Se te olvidaba algo no? Si se me olvidaba algo, quería dedicarle una canción a Norma Una canción a Norma? Se quiere dedicar una canción Osea que ya lo tenía en mente Este tipo viene preparado Decirle a la Marisol que tal vez te marque la música o no? No va? Si no lo voy a marcar yo Vos solito, yo porque tengo la cámara Dale Sergio Bueno Norma Te van a dedicar una canción y vas a tener que bailarlo con el Bailar o no? No? Yo poniéndole mas salsa estoy? Depende de ahí el ser Ah pues si El sabe como quiere hacer las cosas Que alegría me amore Nosotros no le tenemos que venir y decir Mira si esto lo otro El sabe sus sentimientos Que alegría porque uno cuando se va enamorando Y todo Ah si? Es bonito Y siempre se perdura así? Depende de como sea Desconectado Ajá Todos pasan por eso Si Todos se enamoran para Marisol? No se ¿No se enamora de Marisol? Yo no No Pero todos, todos llega a su tiempo Ahi si que como cada quien vive su Noviazgo diferente Nunca es tarde el amor Si Siempre desde que llega llega De que va a llegar algún día No que se lo van a poner por Pasale No pasa nada Ya pasa el anuncio Bueno ya lo vas a dar pero Ay la escucha bien normal Escuche la letra La letra esta dedicada para usted Y Mujer No Eso Me No 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 Baila el mundo en el aire Que te dé Ramos para que baile Para que baile Te regalas mi hombro Tú y el mundo no cesas Yo solo te acaricio Y te dices por qué La vida está cruel Con sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Me pides mis consejos Para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes Yo quisiera ser Y sé por qué no quieres ver Si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Y sé que viene tu sentimiento Yo quisiera ser Yo quisiera ser Porque Quedó Está bueno Está bueno Ay, yo quisiera que te veras De mi siempre amora Ay, yo quisiera que te veras Y yo no sé qué hacer Si tú te piensas que me estoy muriendo Quisiera decirte Lo que yo siento Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente viva Para siempre Por eso yo quisiera ser ese porqués Te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Es el que vive en tus sentimientos Yo quisiera ser ese porqués Qué bueno, qué bueno Yo quisiera que te vieras De mi siempre amora Yo quisiera ser tu llanto 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 ¡Eso! Espero le haya gustado bastante. Se la dedico directamente para usted. Muchísimas gracias. Me encantó bastante. ¿Te gusta o no? Sí, me encantó bastante. Oye, disculpen, me estoy ayudando. ¿Qué pasa? Que me tocó el corazón. ¡Guay! Entonces... Usted sabe que la quiero bastante y... que siempre va a ser en mis pensamientos. Y cualquier cosa nos va a encontrarme aquí para escuchar. ¡Bravo! ¡Qué bueno! Sí, lo que pasa es que como una mujer más... tiene un poquito más de sentimiento por las cosas. Sí. Las palabras, entonces después ella ya está llorando. Bueno, se le comprende, ¿no? ¡Bravo, Norma! ¡Felicidades! ¡No pasa nada! ¡Se le va de llorar! Entonces así es el amor, pues... Si no llora uno cuando están juntos, lloran cuando lo dejan. ¿Verdad? O sea, es mejor llorar cuando están juntos, ¿verdad? Es peor llorar cuando te dejan. Ajá, porque... Me pasó una vez, mi amor. Sí. Una vez... ¿Lo dejó la gente? Sí. Nos habíamos dejado por un par de días. Ahí en tu casa lo miraba yo. Y de ahí, pues... Volvimos otra vez a textear y... Sí. Nos reconciliamos, ¿eh? Así es el amor. Pero en el amor siempre hay pleitos. Siempre hay discusiones, ¿no? Sí, digamos discusiones. Hay pleitos, se escucha así como que agarrotazos. Nosotros aquí en Guatemala le decimos... Pleito. Sí. Pero la mejor palabra... Es como decir riña. Ajá. Riña es... A palazos, a trompos, todo eso. Ajá. Vaya, pues... Me enfoquemos aquí en Norma. Aquí está el corazón de Sergio, mira. Ahí está el gran oso. Sí, sí. El colorcito así... Parecido del oso, ¿verdad? Igual, ¿eh? Te perdón, Norma. ¿Qué sentiste? Contanos aquí un poco el cuento. Sentí bastante emoción. Sí, me encantó bastante y... La verdad, sí estoy muy feliz ahorita. ¿Y qué opinas de ese hombre que está luchando para conquistarte? Pues la verdad, sí. Porque la verdad, como le he dicho a él, también sí... Me gusta bastante y lo quiero demasiado, ¿verdad? Y si Dios nos permite, pues... Vamos a ir más adelante. Sí, pues eso está bien, va. Ahí sí que hasta donde llegue, mamá. No sé. Es cierto. Sí, porque en la lucha se prueba. En el amor van a estar un día juntos, ¿no? En el amor se gana o se pierde. Sí. Pero hay más veces que se gana. Felicidades, Norma. Yo estoy muy contento por la Norma, por Sergio, pues. Sí, porque... Porque son dos patojos que están aquí en mi grupito, pues. Me alegro por ellos. Los he visto, pues... Discutir, los he visto pelear. Pero me gusta más verlos así, pues. Sí. Qué bueno. Y se llevan bien. Se llevan bien. Me agrada. Está el ramo. Es de Norma, ya. Ajá. Lo que sí. Bueno, no pasa nada. Todavía ya dijo que le encantó. Una frase sí le hizo falta. Miren, ve. Sí. Él se la puede decir. Va. Digamos que una frase que le querías poner ahí, ¿cuál sería? Para que vos le dijeras. Ah, para Norma. Unas dos palabras. De mi corazón, va. No es como lo vuelvo a repetir, va. La frase sería, me encanta, ¿verdad? Porque... Sí, pero... Las palabras, fe, que ella sabe que... Que la quiero bastante. Que... Me gusta. Y que la aprecio bastante. Y que siempre cuente con mi apoyo en cualquier cosa. Y... Bueno. Hay una canción que dice... Me gustan tus sueños. Ay, sí. Me gustan tus sueños. Me gustan tus sueños. Esa es bien bonita. Ajá. Bueno, adiós. Si la canto, eh. Quiero emocionar mucho. No, no. Es el momento de ustedes. Vamos a terminar y llenando. Jajaja. Pero para... Jajaja. Jajaja. Pero para la cámara, ¿no? Jajaja. Jajaja. Bueno, pues nada. Felicidades, entonces. Entonces, el motivo de esto específicamente, ¿cuál era? El reconcilio. Ah. De Norma. Para que volvamos a ser como antes. Porque... Nos sentábamos muy, muy bonitos, la verdad. Y... Desde que empezaron los problemas, pues ahorita Norma se alejó un poco de mí. Y yo quisiera que ella volviera a ser... La misma de antes. Que... Platicar. Sentarnos juntos. Y así porque ahorita... Como está enojada, pues ya casi no me habla. Ha cambiado bastante. Entonces... Por este... Por esto le hice... Esto yo a ella. Para que volvamos a ser lo mismo de antes y... Que me disculpe por todo lo... Lo que yo he hecho. Tienes. 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 Tienes.